Soplar, 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 en la capital. Soplar, soplar, soplar. Bienvenidos al Parque El Virreji. Escena de un crimen, ¿no? Escena de un crimen. Escena de un crimen pasional. ¿Aquí fue lo de Colmenares? Colmenares tiene más minutos en el... Venga, le muestro cómo cayó. El man se farrió, quería culiar, no lo logró, o se quiso sobrepasar con alguna y la nena... ah, gonorrea y lo malogró. Algo así. Yo creo que pudo haber sido eso, que el man se sobrepasó y la nena le dijo como, ay, nota. Y el escolta le dijo, basta. ¿Cómo le dijo? Ay, nota. Ay, nota. Ay, nota. Y entonces el escolta oyó eso, dijo, ay, nota. ¿Qué tal un escolta? Yo lo contrato, hijo de puta, así. No. Lo mismo están diciendo con los managers estos que se cayeron del helicóptero, ¿no? ¿Sabes qué es lo más irónico de eso, weón, que yo vi en las noticias? Que de los managers que se cayeron, uno vive por allá en Quibdó y el otro vive en Agua de Dios. Y los van a enterrar en sus tierras. O sea, que los tienen que llevar en el helicóptero. Es que lo más ilógico de todo es que ¿qué hace una puta cometa al lado de un batallón militar? ¿Me entiendes? Eso no se puede hacer. Es que los soldados no pueden divertirse. No, pero la cometa era de un subteniente, hermano. No puede divertirse. Venga, usted es ingeniero. Sí. ¿El material con el cual está hecha una guaya es igual de denso y fuerte que un nylon? No. Un nylon es más fuerte. ¿Alguno vio la serie? Sí, yo la vi toda. ¿Y cómo justifican el asesinato del man? Dice que el man se rodea en una cometa. Uy, ¿usted vio la que hizo de Egan? La de Egan Bernal. La de Egan Bernal. La de Egan Bernal. Chimbalo que hizo Egan de irse para Zipaquirá. Digamos que usted es reportero y usted tiene la posibilidad de entrevistar a Egan. Recién ganado el Tour de Francia. ¿Qué le pregunta? ¿Cómo está Rigo? Le preguntó. Venga, Rigo. Si está así en rojero. Jajaja. Jajaja. Llegué de cuenta, Gabriel. Entonces, Egan. Llegué así como mamado y tal. ¿Y qué ojalá? A ver. Egan. Egan de eso. Está como gordito, ¿no? Jajaja. Está como gordito. ¿Por qué viene en esa panadera? Jajaja. ¿Por qué viene en esa panadera con dos mil de salchichón? Jajaja. Porque no se acabó. La última etapa la cortaron. Y la penúltima etapa también estuvo cortada, ¿no? Entonces, sí es un mérito muy grande, pero se siente... ¿Por qué se mueve tanto, muchachos? Jajaja. Jajaja. O sea, me está desmeritando mi chifo. No, no. O sea, ¿se no dice nada? No, se hizo mucho. O sea, entonces, ¿por qué se se presentó con los cantores de Chipuco? Se hizo mucho. Entonces, ¿no sirve su chifo? Mira, coma mierda, agonorrea. ¡No, hijo de puta! ¡Rigo! Jajaja. Jajaja. ¿Vis los besitos que yo le pagaron a Egan? Sí, lo pagaron. El man ya puede comprar todas y pa'quirá. ¿Y le sobra por una cometa? Sí, claro. Bueno, ya la cometa creo que baila. Sí, la cometa... Se cayó como los soldados. Jajaja. Jajaja. Yo fumé marihuana, Andrés. Una vez nomás la probé y me atracaron. Jajaja. Y le cogí miedo. Jajaja. Tengo tres lapsos mentales. Jajaja. Uno corriendo con dos manes atrás. Jajaja. El segundo fue entre un taxi y el man diciendo, casi lo matan, madre. Y el tercero ya fue en mi casa. Que se me pasó la traba y yo dije, la marihuana es mala. Jajaja. ¿Qué es lo más pelle que usted ha podido comer? Que usted dice, uy, yo por qué me comí esta mierda. Una vez estaba con un amigo comiendo empanadas. Y yo me terminé la mía y mi amigo iba como en la puntica. Y me dijo, ¿no le supo a picho? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ¿por qué se la comió? Tenía hambre. Jajaja. Me dijo, ¿quiere? Y yo le dije, bueno. Jajaja. Camilo, ¿qué es lo peor que está con el que usted dice? Yo era el amigo con el que estaba así. Jajaja. Jajaja. Una vez en un restaurante comunitario. Jajaja. Jajaja. No, pero es que empezó a reír. Yo no quería tan flamantes lugares. Yo comí huevos de suro. ¿Y todos los huevos son comestibles? ¿Preguntamos cosas así? A ver. Cosas básicas. Cosas básicas. Países aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Menciónenme los países aliados. ¿Alemania? No, no, no. Alemania. No, pero no, no venga a Alemania. La cagó. No, no, la cagó, la cagó. Váyase ya. Están los aliados y está el bando contrario. ¿Cómo se van? No me acuerdo el nombre, pero sé cuáles lo constituían. Italia, Alemania, Japón. Me falta uno. Costa Rica. Y Rusia. Costa Rica. ¿Qué es una factorización? No, yo no sé. Diganos él esa mierda. No, no me acuerdo. Gordo, ilústranos. ¿Qué es factorización? Factorización es convertir una multiplicación en una suma o una suma en una multiplicación. Ya. Pero es algo básico y sencillo y lo dijo de una manera impresionante. ¿Por qué si usted deja un líquido dentro de un contenedor cerrado en el congelador, el contenedor se estalla? Lo que pasa es que los líquidos, cuando se congelan, los líquidos se expanden. Molecularmente se expande el gas. Se expande. Apostemos ya, hijo de puta. No, pero ¿quién les va a responder? ¿Harry? Tan marido. Pregunta básica, Harry. ¿Usted que fue profesor? Harry es profesor. No profesor. De inglés, pero de inglés. Pues pregunta de inglés. Pregunta de inglés. Voy a hacerle una pregunta de inglés. No, pero... No, no, no. Sí, sí. Sí. ¿Qué hiciste ayer? ¡Fuck you! Esto es algo en inglés, que hay algo en inglés. Hay algo en lo que creo que tenemos que hablar, amigos, y es que a Gabriel le pegaron una trasquila a la doble hijo. ¡Venga! Sí. Sí, sí, sí. ¡Ush! Eso fue en el Senna. No, pero eso fue en el Senna. Lo que pasa es que mi mamá me peluqueó. Mi mamá también me peluquea. Sí, sí, sí. Sino que mi mamá... Es brusca. A mí me quedaba doliendo la cabeza porque ella hacía así. Claro, le pasaba a uno así lo que estaba por encima. Es que te voy a conectar, hijo de puta madre. ¿Cómo fue la situación para que su mamá terminara cortando el pelo? Yo quería tener un momento, como ya no vivo con ella, de unión familiar. ¿Por qué no la invitaron a morir? Sí. Mi mamá no fue que mi mamá peluquea, porque ella peluquea bien. El problema era que estábamos... El problema es que estábamos reja y me... ¿Cómo fue el momento en el que ella le tiene que decir a usted que lo trasquiló? No, yo sentí... Como por acá. ¿No los han trasquilado ustedes? Yo estudié en el Senna, y en el Senna, en el segundo piso estaban las de corte y manicure. Me dijeron un día como, venga, que si le sirve, eso se llama... Tiene un nombre ahí como de, bueno... Marica. De huevo. La nena empezó así como la mamá de mi brusquita, y sentí que hizo... Y yo... La señora dijo, calvo entonces. Lo que sí me pareció para ir a la última vez, fue que me estaba peluqueando, y de un momento a otro que el mamá me empezó fue a... A gritar las cejas. A coger el culo. A lo menos lo trasquilaron, lo malograron. Me cortó fue la circulación. A mí me parece más gonorrea, son los que se emborrachan y les quitan una ceja. Nosotros jodimos a un parcero, porque el man se durmió, y cogimos super bonder, y le echamos acá, y acá, y así, y le amarramos con cinta. De manera oficial de balot. Y como... A mí que me gustó chimbiar. Hay una manera que se llaman las barras de soldadura. Cuando soldan con el electrodo... Sí, sí, sí. Se han pillado que son unas barras. ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo se llama? Cada barra tiene un código, para que usted sepa qué tipo de barra es para soldar qué material. Necesitamos soldar algo y habían unas barras, pero no tenían los códigos. Entonces, yo cogí una de las barras, y cogí la lambida, y les dije, esto es setenta, cuarenta. Se puede. Duré como dos meses, weón, que no podía hablar. Entonces, esta mierda acá, por dentro. Se le soltó el guardián. Se le soltó el guardián. Y usted, en urgencias, y el man al lado, qué perro, todo. Yo creo que la más benza que yo he visto que le hagan a un borracho, es que el marica... No, pues yo no estaba borracho. La más benza que le he visto que le hagan a un borracho, fue aquí en este caño. No, no, malo. We're're going to make this program, all in English, ok? Ok. Ok, ok, man, motherfucker, yes! Girl, very yes! Why are you fucking problem, nigga, huh? Why are you fucking problem? No, 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 sh-it up, man! No, 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 sh-it up, man! You said my nigga? No, 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 sh-it up, man! Ya les pego la barra, tica dura si? No, 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 sh-it up, fuck-up. No, 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 shut the fuck-up! So, yo creo que le ponen un problema en inglés. Todo en inglés, todo en inglés. Todo en inglés. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No le toques a ti! ¿Qué es lo que pasa? Este hombre es un comédio. Este hombre es un comédio. Este hombre es un comédio. ¿Es un comédio? ¿Es un comédio? ¡Es un comédio! ¡No, no, no! ¡No, no! No hablas en inglés, man. ¡Oh, no! ¡No hablas en inglés! ¡No hablas en inglés! ¿Quién es Davis? Es un hombre. Acordiéndome con el mundo. Acordiéndome con Brian Mora. Brian Blueberry. ¿Te hablas en inglés? ¡Sí, por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¿Un inglés cucutenio, mijo? Ok, man. ¿El magician no es inglés? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por los niños! ¿Dónde lo aprendiste? En mi escuela. Es como... Intensivo inglés. No tanto intensivo. ¿Qué aprendiste? En la universidad. ¿Vas a ir a la universidad? ¡Por supuesto! ¿Qué aprendiste? ¿Qué? ¿Sabes cuál es el truco que habla inglés? Se habla pasito. ¿Dónde viviste? ¿Es GOMELO? ¡Sí! ¡Así funciona en Estados Unidos! ¿Es GOMELO? ¿Es GOMELO? ¿Es GOMELO? ¿Es GOMELO? ¿Es GOMELO? ¿Por qué? ¿Es GOMELO? ¿Es GOMELO? Pero un poco de envidia escucharlo ver tan fluido, ¿no? De hecho, es también fluido. Diga corto en inglés. Diga corto en inglés. Diga corto en inglés. ¿Cómo sería? Uy, es que no se habla en inglés. Yo no sé. ¿Cómo sería? No, pero... ¿Ves del gordo? ¡FATMAN! Está invocado como un perebrino en el que no confía tanto. Pero además... Se ha corto de ese. ¡Ah, es bueno! El primero, el primero. ¿Sabes que no va a poner? No, es que está disponible, por lo menos. Pero uno... Uno le decía... ¿Do you like? ¡Shut the fuck up! Uno le decía... ¿A uno le decía que era muy... ¿Do you like? Espero que la pregunta sea buena, porque se interrumpió acá en Camilo Díaz. ¡The great Camilo Díaz! Camilo, Monday, Tuesday... Ya no se va Esperen, primero un Buenas Noches Rebrand en inglés. 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 Buenas Noches Rebrand, bro. Buenas Noches Rebrand, bro. ¿Sí? Sí, así tiene el flow de gringo, o sea... tiene como el corte, como... Como la exclusividad. Como la ignorancia. Está vestido como en rico. Ralo, ralo. Sí, él es un funcionamiento de América, él no es el capitán de América. Mi mayor americano. Mi teniente de América. ¿Cómo es el gemido en inglés? Ok, en español, pero argentino. ¿Cómo es? Usted le va a preguntar a todos y luego va a decir, mira, ¿qué te dijera? Comencemos con ti. ¿Cómo es el gemido argentino? No, igual. ¿Cómo poder lograr comerse una beija sin hablarle? Sin comunicarse con ella. Sí, como María Davis. No sé cómo hacer con las que me entienden. Queremos que no se la encuentre en un concierto, en un festival. Usted tiene toda una fantasía completa. Si dejamos que la batuta, la coja de Rorimo y Cúcuta... Entre Rorimo y Cúcuta, me parecería chévere, un programa de arte de ensayo. Voy a dar mi vida. Estoy comiendo un sándwich, hombre. ¿Usted todo lo tiene que terminar en men? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Alguien ha hablado otro idioma? ¿En inglés? Yo me llamé Camilo. ¿Mean? ¿Saben quiénes pueden hablar como niños negros norteamericanos? Duván y Camilo. Ok, hombre. Ok, hombre. El peón negro me prendió muy duro esa gonorrhea, hombre. Es mi sándwich, hombre. Es mi sándwich, hombre. Es culpa, hombre. ¿Cómo le pediría yerba a su niño, a ese niño? Ahí en la cuadra, tal vez. Por favor. Por favor. Ahora ustedes dos, ustedes lo que hacen impro, eso es impro, ¿verdad? Eso es impro, ustedes lo que... ¿Vamos a crear un beat aquí y ahora? Usted es gerente de una empresa de lácteos y ustedes es el celador de esa empresa. En inglés, español, háganle español. Hey, man, hey, man, hey, man, hey, man, hey, man, hey, man, hey, man. Hey, man, hey, man, hey, man, it's my wife. Hey, wife, hey, wife, hi, wife, hi, wife, hi, wife, hi, wife, hi, of course, man, of course. No signal, no signal. Oh, man. Who is he? My wife. Yes, I'm bitch. ¿B***? ¿Quieres beber? ¿Quieres beber? ¿Quieres beber? Oh, sí, para mi arco. ¡Bien! 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 Es el compromiso de... ...el otro vez mexicanos... ...pasa la frontera... ¡Yo no quiero echar a viña! ¡Oh, man! ¡Bien! Ahora se volvió. Se volvió para otro lado, ¿no? Como se volvió... Oriental. 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 Bueno, ya se fue palameando esto. Ya, sí, ya. Pues lo besemos, igual. Con ambos, ¿no podrás sacar una película? ¿Por quién? ¿Por usted? Pero que seamos hermanos Sánchez y yo. Los hermanos que venden cosas. Que venden cosas. ¿Quiere vender carne para que sea más fácil? No, no, no. Que sea lo más alejado posible de nuestra... Pollo. ¿Cuál es el conflicto de sus hermanos? Por pardo. Empecé siendo mejor amigo de uno. Lo que le pasa con otros. Empecé siendo mejor amigo de uno. El conflicto es de dinero. Camilo le robó plata a usted el negocio. No, yo se la robé porque... Porque mi mamá estaba enferma. Sí, pero usted no quiere a mi mamá casi. No la quiero porque cuando yo nací... Somos mellizos, ¿no? Yo fui el primero. Y el primero suele ser el más... El más... Resentido. El no. El más... Como resentido. Me dejaban salir nada más. Me acordé que me dejaban salir. ¿Se acordó? Se acordó. Entonces, claro. Franco... Franco es nuestro papá, weón. Sí. Se fue y tuvo otro hijo que es el mago. Falta de la Rosa de Guadalupe en la historia. No, 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 no. Tú sabías una hija que se llamaba Rosa. Gabriel Serial, hermana de Franco. No, no se ha ido. No, yo no. Yo creo que voy a participar en esa película. Puede ser muy profundo esto, weón. Yo confío en este proyecto. No, ustedes no pueden llamar la película Davis. Uy, ni idea. Perdón, no, fuese cuidado, perdón.